...que realizan limpieza en la fosa donde fue encontrado el cuerpo del comerciante de Erwin Sobalbarro. Propietarios de la finca ubicada en las cuatro esquinas de Esquipulas aún no salen de su asombro por tan brutal hecho ocurrido en su propiedad. Jessyn Espinosa nos informa. Era un ambiente silencioso y muy poco corría el aire. El lugar corresponde a la escena donde el hallazgo del cuerpo del comerciante sepultado en esta finca de Esquipulas aún deja cabos sin atar. Uno de ellos es quien recomendó a los hombres que hoy están siendo procesados por el delito. ¿Quién hizo la contratación? ¿La contratación de los muchachos que no hizo? Se lo mandó a recomendar. Las cintas amarillas cuyas inscripciones decían escena del crimen le daban un toque de angustia e incertidumbre. Ante ello, Ofelia Gómez, una de las personas que litigaba la propiedad, decidió limpiar esta mañana lo que denominaron como un desastre que ha devastado a los familiares de la víctima, así como a ella. Y es que según ha vivido días de pánico, en esta línea se ha mostrado apática y ha negado brindar entrevista alguna. ¿Pero qué? ¿Sigue el litigio o ya está directamente con ella? ¿Cuál? ¿Apropiada? Porque se supone que está directa. ¿Ya está con ella? Sí, ya no tiene nada que ver. La presencia de la policía aún es evidente en el perímetro. Llama la atención los nombres y números telefónicos que están plasmados en las tablas de la casa en la que vivían los cuidadores, así como la rápida decisión de las autoridades de permitir ya el ingreso a la finca. Con cámara de Larry Pérez Orozco, informó Yelsin Espinosa Reyes.